Saludos, hoy os queremos presentar el anís manzanilla regaliz. Esta rica mezcla nos ayuda a mejorar las digestiones más pesadas. Las plantas que la componen como el anís, la manzanilla y el regaliz favorecen la expulsión de gases, controlan su formación y actúan como antiinflamatorio de la mucosa digestiva. Además, la manzanilla con sus propiedades sedantes calma los espasmos intestinales. Josenea, del campo a la taza. ¡Gracias!